Hoy os traigo patada trasera a una pierna o escorpio. La mano la apoyamos justo de ancho y por debajo de nuestros hombros. Podemos apoyar también nuestros puños. Rodilla ancho de cadera. Empezamos el movimiento. Importante, la espalda no tenemos que girarla, tenemos que intentar mantener la posición neutra de nuestra espalda y no girar. Extendemos la cadera y también os voy a dar otra opción. Podemos estirar el tobillo o flexionarlo. Tenéis que sentirlo en vuestro glúteo. Repetimos el movimiento según el plan de entrenamiento. Inhalo cuando bajo y exhalo cuando subo. Ahí también le podemos añadir variante donde aumentamos intensidad, por ejemplo, añadiendole un elástico. Aquí vamos a tener mucha más intensidad.